Le pongo, Oli, vamos con tu tema, Cecilia es la culpable. Le escribo. Ah, no, sí, no se iba a estar inventando. No tengo ninguna duda. Escribió eso. No tengo ninguna duda que puso eso. Lessi, Lessito. ¿Qué se puede decir? Mira que es patina. Me imagino que estás con la chica, ¿todo bien? ¿Todo bien es como el signo, como pregunta? No, use, se me olvidó. Ah, ok. Es una afirmación, le está diciendo todo bien. Todo bien. Ah, ya, ya, perfecto. O solo es una colaboración. Y eso sí con signo de pregunta. No, tampoco. Ya. Ella lo lee como pregunta, la persona lo puede leer como afirmación. Y le pongo, ojo, que se usa. Ojo, que se usa. La colaboración nomás para no tener tanto compromiso. Gente que no tiene muchos valores, como yo a veces. Y me pone, ¿cómo? No entiendo. Y ahí me pone, no me entendió nada. Porque como escribió pésimo. Y ese cómo, ese sí fue como. No, fue un cómo, no entiendo. Ah, ya. Me dice, no estoy con nadie, no estoy con nadie, Pame. Solo me he visto dos veces con ella. Eso quiere decir que está soltero y nada más. Ahí estaba la declaración en la conversación que tuvo Pamela Díaz con Mago Jiménez, que le dice que está soltero en el programa Odiosas, que está soltero y que la ha visto dos veces. Sí, a ver. La Ceci ha nombrado más veces, decía por lo menos cuatro. Claro. Yo conversé con... Hizo hincapié en eso. Sí, yo conversé con Luis Jiménez. ¿Exclusivo? Sí, porque conversé solo con él. ¡Exclusivo! No, espérame. Voy a ir a lo que tú quieres llegar, justamente que tiene que ver con el rol de Cote López hoy día en la vida de Luis Jiménez, o más bien en el corazón de Luis Jiménez. Él de partida me dice... Me dice, estoy soltero, no veo que hice de mal. Frente a estas fotografías, ¿cierto? Que mucho era como, hoy se está portando mal y qué sé yo. Y Luis Jiménez me dice, bueno, estoy soltero. O sea, ¿dónde está lo malo que hice? ¿Dónde está la maldad? ¿Dónde está todo lo que se me puede criticar o no? Y de hecho, yo le digo, acá la gran crítica que se está haciendo en los medios de comunicación es que tú hace un tiempo, hace una semana, dijiste que seguías enamorado de la Cote López. Hace claro, hace una semana es que tú seguías enamorado de Cote López. Y esa es la crítica que en el fondo se te hace. Si en el fondo hace una semana mentiste de un día, estás... ¡Qué, qué fuerte! No, pero ¿qué? ¿Maitel está hablando como hablando de él? ¿Le dijiste así? No, yo no le dije que yo pienso eso. Porque yo fui el primero acá en decir que creo que no, que uno va a ver si es honesto, uno también... Él no tiene por qué estar de acuerdo con lo que piensa. Y además uno se mete con gente estando enamorado de otra persona también. Sí, tú recoges lo que la gente más le criticaba y se lo planteas. Hoy día Lee Jiménez está debatiéndose entre si hay o no esperanza con Cote López versus que tiene que rehacer su vida también. Es que sabés lo que pasa, yo creo que también juega... O sea, no solo está como la incongruencia, que a nosotros nos gusta mucho la coherencia y la congruencia, o sea, la incongruencia entre... de siete días que dice que está enamorado y después lo vemos con otra mujer apasionada dándose besos. Muy apasionada. Muy apasionada. Sino también, y el mago lo tiene que entender, lo mismo la Cote, cuando una pareja tan querida, por más que se hayan separado hace dos años y hayan hecho el cese convivencito... Yo todavía no los puedo superar. Es como que veis que está haciéndole infiel a la Cote López y están separadísimos. Y es como nuestro problema. Pero eso es, lo que el público ve y quiere de Cote o de Luis es la mochila del público, no es la mochila de ellos. Luis Jiménez... Ah, te llegó un polero nuevo. No, ya, por nada que le pese a que no se quiera. Una tenida completa. Se lo va a poner encima en la polera de un vino. Atención porque, mira, él me aclara, de hecho, parte similar a lo que le aclararon, me dice, no nos hemos visto, no hay ninguna relación con Martina. Porque yo le digo, se dice que te has visto varias veces, la información que te traigo la hace, y me dice, no nos hemos visto, no hay ninguna relación con Martina, no llevamos varias salidas, nos hemos visto dos veces con más gente, no hemos salido solos nunca. Respecto a él y Martina. Si no, que hubiésemos visto. En el fondo que ellos han salido, se han visto dos veces en un contexto de mucha más gente. Yo le digo, en el fondo, la gran crítica es que tú dijiste que aún amabas a Cote. ¿Qué te responde? Y yo le dije, a ver qué le dije. Y él me dijo, y yo le dije... Y él me dijo, y yo le dije... ¡Ah! Lo único juego en el favor. ¡Ya! Hizo estallar a él y que era el color verde. Me falta ese. Y yo le digo, espérenme, y yo le digo, yo vivía en Sígueme, por ayer, porque esto se lo escribí ayer, planteaba que uno puede estar enamorado y agarrar si muerto no estás. Que es lo que yo planteé ayer. Y estoy siendo súper transparente con el punto que yo... Y coincido. Y estoy siendo súper transparente con cómo se lo planteé para que ustedes entiendan la respuesta. Ya. Y Luis Jiménez. Uy, acá viene la exclusivísima. ¡Ah! ¡Exclusivo! ¡Por un polerón! No, ya voy a ir quitándome aquí. ¡No, ya ven! Ahora vienen los trajes de maño. Así que... Por un polerón. Porque le falta el beige. Porque tiene todos los colores. Me falta el beige. Luego de esa... visión de la crítica social que se le está haciendo a Luis Jiménez y del planteamiento que yo entregué, y todos lo vieron ayer acá en Sígueme, él me responde. ¿Se acuerdan de lo que yo decía? Sí, pues. Es tu dirección de envío a los... Oye, Pago. ¿Sabes qué? Por culpa de ustedes me quedé sin polerón para todos. Que nos manda a todos, po. Oye, es bien, amarrete el mago. Sí. Yo le dije que te mandara uno para que te lo cambiara y han pasado como dos, tres meses. Yo le tuve que regalar un polerón para el cumpleaños. Ya, pónganse serio. Ya, perdón. Porque Luis Jiménez, luego de ese planteamiento, que te lo voy a repetir, porque le dije, en el fondo, la gran crítica, es que tú dijiste que aún amabas a Cote, pero yo en Sígueme sostenía, planteaba que uno puede estar enamorado y agarrar. ¿Me intenta mi palabra? Sí, horrible. Si muerto, no estás. Y él me responde. Ay, 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 ay. Estiró muy bien. Me escribe tres frases. ¿Tres frases? Vamos con la primera. La primera. La que tenga menos impacto. La primera dice, tal cual. ¿Ya? Programa nuestro canal. Me encuentra razón. Nominador Martín Fierro. Igual que nosotros. Igual que nosotros. Fabrizio Pinilla, nuevo panelista. Uy, ya. A ver, perdón. A mí me molesta el color repetitiva, el funeral de Viña, Charly Garcié, todo el backstage. Y a ella no le dicen nada. Es que estuvo super, bueno, el programa Not, se lo vi. Bueno, ya, salgamos de la dispersión. Tú lo ves en vivo y en directo parece bien. Fue super bien, me están diciendo. Atención, porque Luis Jiménez, frente a mi planteamiento, dice tal cual. O sea, está de acuerdo con lo que yo le digo. Y es más, me dice. Si me preguntas hoy. Esto fue ayer. 21 de noviembre. Hora. Y te digo la hora. A las... Amigo, no ve. 15.38. De hecho, es que la gente va a saber que ayer fuimos grabados. Sí. Hoy no. Eso es lo que estaba pensando. Hoy no. Estamos súper grabados. Son las 13 y 16, seamos. Me dice. Si me preguntas hoy, te diría lo mismo. Sigo enamorado de ella. Sigo enamorado de Cotelo. Yo le creo. Obvio. No, yo también le creo. Obvio que le creo. Ahora, ahora, lo único que me hace... Su capacidad de reacción me impacta. Si es la gota la que nos queremos ver. Ahora, lo único que me hace sentido, o sea, lo único que me hace un poquito de ruido, que da lo mismo, es que él dice aquí solamente dos veces. Y si le ha ido dos veces, está con esos veces el vaquero más rápido del oeste. Imagínate a la... No, amigo, perdón. Imagínate a la cuarta vez que se ve. Es el vaquero más rápido del oeste. En dos días, ya está. Yo he visto una persona una vez y sí, también. Yo también. Respiración bocado. Respiración bocado. No se pasa con Luis Jiménez más allá de que... Porque yo creo que estamos todos de acuerdo en que uno puede estar enamorado y darle besos a 25 personas siquiera a la vez. Eso da lo mismo. El tema es que yo creo que Luis Jiménez tiene un problema. ¿Pueden pasar tres años? Y el problema de Luis Jiménez es que él siempre se ha planteado frente a la visión... ¿A la visión pública se dice? A la opinión. A la opinión pública. A la opinión pública como ellos, de hecho, como un matrimonio súper como... Nice. Como... Y él... Súper tipo, súper bien comportado, diferente a los otros futbolistas, como en general. Como Luis Jiménez. De verdad, yo me lo encontraba, no sé, por el gimnoso. Y él así, con su margarita, siempre buena persona, como súper educado. O sea, de verdad salía de como la típica, clásica imagen que uno tiene el futbolista. Sí, es que en realidad como que a él no se le veía. Yo creo que él, finalmente lo que requiere es entender que es un ser humano común y correcto. No ofenderse con esta situación acá y quizá él no va a volver con Cotelope y se acabó. Sí, lo que pasa es que, claro, es un ser humano común y corriente, como dices tú, que está separado. Pero la conciencia social de este país a él lo ve como un personaje que no hace nada y que lo sorprende verlo así. Sí, pero eso no es responsabilidad. No, no tiene culpa, por supuesto. Pude decir algo. Él está soltero y tiene el derecho a hacer lo que quiera si está soltero. Sí, pero si él sigue... Pero la gente, lo que cuestionamos es que la gente está acostumbrada a ver esta pareja feliz que era Cotelope con Mago Jiménez. Pero no es eso. El tema principal de esto, que si él sigue enamorado de Cotelope, si él le sigue pidiendo volver, lo está haciendo pésimo. ¡Suscríbete al canal!